Música Hasta que me llamas, jefa, Lili acaba de cruzar la frontera, te está buscando Sí, aquí está conmigo, tu hermana está bien Pero, 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 ¿está bien? ¿No le hicieron nada malo? No, no, mijo, ella está bien, una señora le dio un aventón y la trajeron hasta acá ¿Y tú dónde estabas? Desde ayer estamos tratando de comunicarnos contigo y nada Es que yo estaba en el hospital, mijo No, no, yo estoy bien, es que estoy cuidando a un chamaco y se me puso mal y lo tuve que llevar al hospital ¿Qué pasa, ma? ¿Por qué estás llorando? Pues, de la emoción de ver aquí a tu hermana conmigo Francisca acaba de cruzar, va a buscar a Lili, yo estoy aquí en la frontera esperándola ¿Qué? No, mijo, ¿tú qué haces en la frontera? No, 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 regrésate a la casa, está bien peligroso, sin papeles, pues ahí te puede agarrar la migra No, 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 tú vete a la casa, mira, ya, ya, cuando yo vea a Panchita ya veo cómo le hago para que, pues para que regrese a Lili a la casa con ustedes Está bien, está bien, está bien, pero pásame a Lili primero Está bien, te la paso Seguro que no está furioso por mi color ¿Patas? Lili, ay, diga ¿Pero qué fregado estabas pensando cuando hiciste esa estupidez? Te amo y me preocupas en nada No me vas a matar Ahora que te vea, sí te voy a matar Pero besos y abrazos, Osa ¿Tú sabes lo que le pasa a mis hombres cuando no cumplen las órdenes que les doy? No, jefe, yo, yo pensé que usted estaba bromeando ¿O de verdad quería que yo matara a ese chino? Digo yo, muerto no paga, ¿no? Cada encargo que no hagas como es debido, tú lo vas a sufrir en carne propia ¿Estamos? Ahora, lárgate de mi coche ¡Órale! Jefe, gracias por la oportunidad, pero yo, yo creo que no soy muy bueno para esta chambita Gracias, yo creo que... No me digas eso No, mijo, tú ya me conoces Tú ya sabes a lo que me dedico Y solamente tiene de dos sopas Una O te ganas el empleado del mes O dos Te vas directito al climatorio Y si no se sale Está con tu familia Ya terminé, ma ¿Me pasas la ropa? La tengo aquí en la cama, mija, ven Aquí está Mira, es que... Lo que pasa es que también coso algunos vestiditos Pues para venderlos aquí con las chamacas de la colonia, ¿no? Y también este... Pues este corpiñito le tuve que arreglar el broche Póntelos o para ti, mija Sí Gracias Ay, mija Todas bien chula Y eres toda una señorita que bárbara Y bien valiente, mija Eso de aventarte a cruzar la frontera sola Yo quería tanto verte y... Ahora parece un sueño Ay, mija Tenías nomás siete añitos cuando me deportaron Estabas bien chiquita No se vale Creciste solita sin tu mamá ¿Cómo le hago para llenar ese hueco? Perdóname, mija ¿Por qué nunca dejaste que vinieramos a visitarte si estás tan cerca? Perdóname, mija Séntate, mija Cuando tu papá y yo nos fuimos a Estados Unidos Pues lo único que queríamos era... Era darles una vida mejor Porque sabes que aquí las cosas están bien feas Bien y seguro Y ahorita pues está peor, mija No sabes qué fea está la cosa aquí Y, pues, yo no quiero que ustedes vivan una vida con riesgos, ¿no? Ustedes tienen que estar bien, en un lugar seguro. Y además, ¿sabes qué? No se vale que te estés gastando el dinero en venir a verme. No, mija, el dinero sirve para otras cosas. Entonces, ¿no puedo quedarme aquí contigo? Y todo lo que yo he hecho hasta ahora es también les duro por ustedes. Para que puedan alcanzar sus metas en un lugar donde hay oportunidad. En un país que es seguro. Tus sueños son muy importantes, mija. Más importantes que yo. No, mamá. Sin ti no vale la pena soñar. Yo quiero que tú estés en eso. Eso es lo que quiero. Lo único que me ocurrió fue poner estos muffins a hacer para celebrar la buena noticia. Oigan, pero yo creo que hay que esperar a que el Patas llegue, ¿no? Para celebrar con el que Lili... Me hubiera gustado estar en el puesto de Lili. Me muero de ganas por ver a mi jefa. Gracias. Están divinos los muffins. Gracias. Mira, Julia, quédate. Y tú, ¿a dónde vas, Ashley? ¿Llamó el Patas? Maddox está arriba en su cunez y yo ahora le dan algo de comer. Y si el Patas vuelve a llamar, dile que no sé qué hora vuelvo. Oye, lo sabes que él está resolviendo un problema bien grave, ¿no? Y tú no sabes que los guerreros no son el centro del universo. Mi familia también tiene problemas. Mi hermana quiere salir a distraerse y yo la voy a acompañar. ¿Y qué? ¿No me vas a dar ni un abrazo después de tanto tiempo? Pásalo. Lili está dormida. Gracias por venir. Gracias. Ay, pues, gracias de qué? ¿Por volver a este pueblo? ¿Por encargarme de unos escuecles que mi Dios quiere por lo malportados que son? ¿Gracias de qué? ¿Porque dejé mi comodidad para vivir con ellos para que no los separen? Ah, gracias. ¿De qué? ¿Cómo la haces de tos, eh? Yo te estaba dando las gracias por venir a buscar a mi hija. Pero si quieres, te doy las gracias, pero completitas, ¿eh? Ahí te va. Gracias por clavarte la lana que el gobierno te da para cuidar a mis hijos, ¿eh? Gracias por no hacerte cargo de ellos. Gracias por no cuidar a Lili. Trató de cruzar la frontera solita, la podrían haber violado, matado, matado a un albergue. ¡Túntela! Te vas a despertar, hombre. Ya, aquí estoy. Aunque yo juré que nunca volvería. Crucé la frontera nomás para buscar a tu hija, ¿eh? Algo que tú tranquilamente no has hecho, ¿eh? Y ahora además me vas a reclamar por... si tú eres la mala madre. ¿Mala madre? Pues sí, siempre me van a ver así, ¿verdad? Pues, ¿y cómo te van a ver, eh? Pues tú no haces nada por ellos. ¿Que no hago nada? ¿Sabes qué? Ya párale, ¿eh? ¿Qué? Acabo de tratar de cruzar la frontera. ¿Qué? Sí, arriesgé mi vida. Acabo de intentarlo. Estaba yo ahí. No. Sí, y yo no podía arriesgarme. Yo, yo extraño mucho a mis chamacos, pero yo no puedo hacer eso a Danielito, no puedo. ¿Danielito? ¿Hablas, hablas de un niño con tanto cariño cuando ni te acuerdas de allá, de tus hijos? Danielito también es mi hijo. Es mi hijo, tiene dos años. Y su papá me acaba de callar que traté de irme. ¿Y me lo quitó? Pues me lo quitó. ¿Qué? Ay, yo ya quería conducir el bosque me trajo nomás para verte, mi champ. ¿Eh? Debes de estar bien cansado, patas. Si quieres, dame a Maddox y yo lo duermo en lo que tú descanses un rato. No, ya voy a llegar, no te preocupes. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Me dijo que iba a llegar tarde. Que porque ella también tenía derecho de encargarse de su hermana como tú lo haces con los tuyos. Ya, pero dame a Maddox, lo duermo en lo que tú descansas. No, vete a dormir y yo me encargo. Ay, Maddox. Ay, hermano, descansa. ¿Nunca te vi tan interesada en una de nuestras jugadoras, Santiago, como para que me ocultes información tan importante o para que te tomes la molestia de ir hasta su casa? Santiago, te recuerdo que la última vez que te dejaste llevar por tus pasiones no solamente tuviste que irte de la liga de fútbol de Colombia, sino que te tuviste que ir del país. Estaba dispuesto a pagarle 10 cervezas a tu amiga para que te dejara sola. ¿Cómo estás? ¿Y? ¿Qué? ¿Qué? Adelante. Mucho gusto. Mucho gusto. Salud. Ashley, stop drinking, ¿ok? Yo pienso que ya estás perdiendo el control. No, no. Aperando de la coche de mi cuñada, es que se sabe divertir, ¿no? Look at that. I have to go. I have classes tomorrow. What? No, please. We had a lot of time that we didn't have fun if we were together. Please. Okay, but stop drinking. Let's go, I don't know. Hey gorgeous. Want to dance? Oh yeah. What do you want? Daniel, déjame ver a mi hijo, por favor, ábreme. Daniel, ábreme. ¿Dónde está mi hijo? Quiero verlo, por favor, déjame verlo. ¿De verdad pensaste que no me iba a dar cuenta? ¿De qué? Por favor, déjame verlo. ¿A dónde? Mira, gracias por no decirle nada, Lili, pero déjame ver a mi hijo porque tú lo llevaste así. ¿Cómo que por qué? ¿Tú te lo querías llevar a los amigos y sin mi consentimiento me lo querías quitar? ¿Qué? No, no, no. Déjame verlo. Quiero, quiero verlo. ¿Por qué me pude? ¡Vamos! Me voy a permitir que te acerques a mi hijo, no me lo vas a quitar. Panchita, ya es tarde. ¿Por qué no llamamos a mi mamá? A ver dónde está. Oh, pues fue a llevarle una ropita al niño que estaba cuidando. Pero si yo esté aquí, se supone que pasaríamos mucho tiempo juntas. Sí, mira tú y con qué llenamos la panza, ¿eh? Aquí es peor que en Estados Unidos, Lili. Sí, en los dos lugares se trabaja como burro, pero aquí no alcanza para comer. Ay. A ver, ¿y si mi mamá solamente cuida a ese niño, ¿por qué su papá estuvo aquí cuando yo llegué? Ay, pues, ¿por qué? Pues, para que los papás tengan confianza en ella, pues, les tiene que dar las llaves de aquí, de la casa. Pues, ya ves que tuvo que llevar al niño al médico y si no hubiera entrado, pues, quién sabe qué hubiera pensado, ¿no? ¿Y por eso hay tantos juguetes de niño acá? Pues, sí, si no luego cómo los entretiene, ¿eh? La pobre de Irma se parte el lomo en esa fábrica y luego viene a cuidar escuincles aquí, ¿eh? Porque la economía está bien mal, Lili, nos tenemos que ir a Estados Unidos y rápido, ¿eh? No me vas a volver a quitar al delito, ¿entendiste? Por favor, por favor. No, ¿qué querías hacer? Lo mismo que los gringos hicieron con sus hijos. ¡Jude, no lo hice! No me podía arriesgar a que me quitaran a otro de mis hijos. Tú no sabes la rabia, el coraje, la impotencia que yo viví. Yo lo único que quiero es tratar con todos mis hijos. Venga, Pedro. Se me está llorando. El niño está perfectamente bien. Claro que sí porque lo acabo de acusar. ¿Se puede caer? No, se va a caer. No, déjame. Muérete. ¿Luego qué vas a hacer? Lo siento. ¿Que no vas a llevar a tu casa? No, no, lo siento. ¿Me la vas a volver a quitar? Claro, te dije que lo siento. Yo ya también te dije ¡Mierda! Estaban dos minutos para terminar el partido y hice lo que tenía que hacer. ¿Sabes? Dribble one, drible two, ¡Gol! Salud. Ok, that's it, Lashley. We're going home. Tegan, go, no. I'm having fun. No. She's having fun. No. Tegan. Oye, disculpa que me meta, pero yo soy el coach de Marisol. Conozco a su hermano, El Patas. He has my brother-in-law. Mira, no es mi problema, pero creo que tu hermana es un poco pasada de tragos. Y yo que tú llamaba a El Patas o alguien para que les ayude, cualquier cosa me avisas. ¿Qué te pasó en la cara, güey? Nada, bro. ¿Nada? Nada. ¿Cómo que nada? A ver, tú y yo somos como hermanos, y cuéntame, llevas mucho tiempo raro ya también. Cansé, mano. Eso es todo. Tranquilo. Cansé. ¿Te lanzaste de qué? De que nadie me respete, loco, ni me tome en serio. En mi casa, cuando se trata de mi hermana, mi papá siempre le da la razón a ella. En la escuela, en la escuela me dicen que no tengo futuro. Y hasta la misma Marisol me trata como si no valiera nada. No. 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 ¡Suéltame! ¡No lo quería bailar! ¡Suéltame, mujer!